Venom Lady B. Carnage es una película entretenida y divertida en todo momento, con algunos momentos de acción y un poco de amor. Y eso sí, también tenemos la carnicería de Carnage, pero ¿vale la pena verla? Quédate aquí en este video para saber más de mi opinión. Sin más que nada, comenzamos este video. Bueno chicos, antes de empezar con el video, ya saben que te puedes suscribir a mi canal, darle un buen like a este video y sobre todo activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video, un buen directo, un buen short. Sin más que nada, ahora sí, empecemos con este video. Bueno, esta solo es mi opinión de Venom Lady B. Carnage, porque no falta el ardido que se lo toma tan a pecho y no respeta la opinión de los demás. Y dice estas palabras, la película es una basura, ¿cómo pueden ver eso? Sus necesidades no son problema mío. Y sí, hay personas así. Pero dejando de eso a un lado, vamos a mi opinión. Venom Lady B. Carnage es una película de comedia en todo momento, con un poco de momentos de acción y romance, pero esta película repite el mismo patrón que su antecesora, solo que esta vez con Carnage. Aquí podemos ver los problemas de relación que tiene Eddie y Venom. Por una parte, Eddie tratando de vivir en paz poniendo las reglas a Venom, y Venom tratando de ver triste y sentirse el rey del mundo. La verdad, su relación parece un matrimonio. Y también tenemos a Cletus Kasady como Carnage. Y la verdad, Carnage, verlo en la pantalla grande es tan hermoso, verlo después de tanto fanmatch, ahora es una realidad verlo. Aquí también podemos ver un poco de los orígenes de Carnage y la matanza que hace a medida que avanza la película. Pero siento yo que el Cletus Kasady de la escena post-Cretus de la primera película da más miedo porque tiene el cabello rizado y tiene una mirada más a Asesino Serial. En cambio, en Venom 2 lo tiene planchado y siento que se perdió ese efecto de Asesino Serial. Pero en fin, las partes de romance en la película dejan ver más el enamoramiento entre Cletus Kasady y Frances Barrison que el de Eddie Brock y Anne. Pero ya pasando a la acción, la mayor parte de la acción se lo lleva a Carnage, ya que se ve espectacular la carnicería que hace desde la prisión hasta la pelea final contra Venom. Que la verdad, la batalla final dura muy poquito y acabando con Carnage de una manera muy ridícula. Y así fue desperdiciar a uno de los mejores villanos de Spider-Man. Eres basura, Brock. Pero bueno, ya después al final aparece la escena post-Cretus donde vemos a Venom lamer la pantalla viendo al Spider-Man de Tom Holland y es ahí donde todos brincan de emoción y gritan Spider-Man confirmado. Pero bueno, la película no hay que tomársela tan en serio, solo disfrutarla y reírsela con la familia, pero esta es solo mi opinión. Sin más que nada, le damos a esta película 7 de 10. Ni tan buena, ni tan mala, pero para disfrutar con la familia reírse un poco. Ahora sí me despido, pero sin antes mandar saludos a todos aquellos que nos dejaron comentarios en el anterior video, va a estar apareciendo en pantalla. Un saludo a todos, nos vemos después y que Dios me los diga chicos y chicas, adiós, bye bye. ¡Gracias!